Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys, como no, y en este vídeo vamos a ver todos los protips que me sé de momento del mapa Stumbleand Dragons de StumbleGuys, ¿no? Este mapa que como ya sabéis, no hay emotes, sino que hay habilidades. Y comentaros algo, y es que es un vídeo que lo estoy empezando ahora, tengo algo pregrabado, pero seguramente me vaya a tirar todo el día grabando y editando. Así que si este vídeo te gusta, antes de nada te pediría que le dieras al botoncito de like, ¿vale? Así que sin más dilación, ¡comencemos! Vale chicos, pues ya estamos aquí y vamos a comenzar con la parte pregrabada. Vamos a empezar por todo lo alto, porque lo primero que os voy a enseñar es cómo saltar los bosses. Es decir, cómo saltar esos tres enemigos que hay dentro del mapa Stumbleand Dragons. Este es el enemigo del puño que cae del cielo, y como estás viendo, con la ayuda muy importante de la habilidad del salto, si lo rodeamos por fuera, como habéis visto, si no lo habéis visto muy bien, pues volvéis hacia atrás y lo volvéis a mirar, ¿vale? Un poco voy a ir rápido porque creo que tengo bastante material, así que si en algún momento crees que necesitas pausar el vídeo y volver hacia atrás, tú mismo. Aquí estamos en el boss del pulpo, y lo que tenemos que hacer es subirnos encima de él con la ayuda del salto. Me han comentado que hay otra forma de superar este nivel, pero esta es la que yo aprendí, que es subirme encima con la habilidad del salto, y ahora cuando se reinicia, volvemos a ir hacia delante, y como veis hay como una especie de repisa o algo así, y nos quedamos ahí y volvemos a utilizar la habilidad. Y hemos superado este nivel, aunque la puerta sigue estando cerrada, que es un poco la gracia que tenemos con esto, ¿no? Vamos a parar un momento para que yo pueda respirar también, y es que hemos superado dos bosses. El primero es el del puño, vamos a volverlo a ver, que vamos a ir un poquito más lentos para que lo veáis bien, que básicamente lo que tenemos que hacer es activamos aquí en este muro, habilidad del salto, saltamos, habilidad del salto, y como veis hemos hecho un salto bastante alto y nos hemos subido aquí encima. Después, esperamos a que se reinicie la habilidad del salto, volvemos a utilizarla, y nos vamos a este lado, aunque me he pasado, fijaos que hay que hacerlo muy bien, hay que clavar muy bien los píxeles que hacen este muro, ahora como veis lo volveré a hacer, y ahora sí que me saldrá bien, patapam, más o menos fijaos dónde está, ya cuando lo intentéis vosotros veréis que no es tan difícil, y una vez aquí, pues lo que os comento, ¿no? Saltamos, habilidad del salto, y como veis la puerta sigue estando cerrada, pero nosotros ya hemos superado este nivel y podemos conseguir bastante, bastante ventaja, ¿no? Así que bueno, este sería para este, aquí lo pongo a cámara rápida porque básicamente lo hice de seguido, ¿no? Hice el puño, luego hice el pulpo. Lo del pulpo es lo que ya os comento, hay que subirse encima del pulpo y saltar hacia adelante, a una especie de repisa que hay, y sin más, ¿no? Es decir, salto, habilidad del salto, plancha, te quedas aquí, y ahora ya cuando se reinicia otra vez, habilidad del salto, y lo dicho, ¿no? Ganas bastante, bastante tiempo ya que tus enemigos están paralizados en ese nivel, y tú puedes continuar. Ahora vayamos a ver el último que nos falta por ver, que este camino es un poquito más complicado, pero bueno, si te fijas muy muy bien en el vídeo y lo intentas tú mismo, verás que con un poquito de práctica serás capaz, ¿vale? Nos tenemos que hacer salto, habilidad del salto, subimos aquí encima, y luego no sé muy bien por qué, pero si saltamos un poquito más hacia adelante, hay como aquí un pequeño muro invisible en el cual también nos podemos subir encima, y ahora giramos la cámara, aquí no sé qué estaba haciendo, creo que me he equivocado de vídeo porque no es por ahí, vamos a ver si lo vuelvo a hacer. A ver, me subo aquí encima, vale, ahora sí. Giramos la cámara y es por el otro lado, que mira, además está Dani por ahí ya haciéndolo, y giramos, mira, está Dani haciéndolo, ¿eh? Por cierto. Aquí es un poquito complicado porque hay un muro invisible y no sabemos muy bien dónde hay que caer, pero si nos fijamos un poco veréis que es bastante fácil. Aquí no llegue al puente, pero bueno, se ve claramente que sí se puede hacer. Vamos a tirar un poquito para atrás para que lo veáis mejor. Como veis, saltamos encima de este muro, no hay mucho más que explicar, y ahora sí que es el primer pilar. El segundo pilar lo dejamos saltar un poquitín y aquí dijéramos, ya me estaba cayendo, pero aquí vamos, la habilidad del salto, saltamos y más o menos fijaros por esta zona que es justo después del segundo pilar, hay como este muro invisible que si más o menos es un poquito de equilibrio serás capaz de superar este nivel antes de que se abran las puertas. Esto ha sido la primera parte del vídeo, sé que ha sido un poquito larga, pero es que hay mucha información. Espero que te haya gustado y que lo intentes tú, ¿vale? Vamos con la siguiente parte del vídeo. Let's go. Bien chicos, hemos llegado a la segunda parte del vídeo y es todo lo que podemos llegar a hacer con la habilidad de la hacha. Muy atentos. Lo primero que os voy a enseñar es que podemos hacer como una especie de deslizamiento hacia delante, como si fuera una patada, por ejemplo, salto, plancha en el suelo y luego activas la patada y te deslizas hacia delante, ¿no? Pues se puede hacer lo mismo con la habilidad del hacha. Fijaos muy bien, saltamos, plancha y activamos el hacha y nos deslizamos hacia delante. También podemos atacar a los NPCs del Stumbeland Dragons. Como veis, aquí le da un golpe con el hacha, es algo que ya os podíais imaginar, ¿no? Podemos atacar a los NPCs. Vamos con la tercera, que es que podemos derribar, destruir estos barriles. Aquí estamos destruyendo los seis barriles de esta parte del nivel de Stumbeland Dragons. Vamos con la cuarta, que es una de mis favoritas, que es que podemos atacar a este pez globo de color verde. Si le atacamos con el hacha, fijaos que deja de atacar él con los láseres, se desactivan los láseres. Algo muy curioso, me parece bastante digno de enseñaros en este vídeo. Y ahora vamos con la que es mi favorita, que es una especie de bug o algo extraño que pasa en el juego, que es que si estáis dentro de esta gelatina de color verde y empezáis a atacar a alguien con el hacha, en el momento de salir fuera de esta gelatina, se queda completamente bugueado el juego. No entiendo muy bien por qué pasa esto, pero fijaos porque es muy gracioso. Como veis, se queda completamente loco que empezáis a estar como de lado, a empezar a dar vueltas de campana. Fijaos aquí que yo me elimino, pero mira a Dani como empieza a dar vueltas de campana y se vuelve la cosa muy extraña. Así que es algo que te invito a que lo hagas con tus amigos porque es muy divertido. Y te puedes sacar unas imágenes muy muy chulas. Vamos con el siguiente. Estamos en la tercera parte del vídeo y ahora os voy a explicar cositas con la habilidad del teletransporte. Esa de ahí abajo que es de color azul. Lo primero que os voy a enseñar es cómo podemos adelantar bastante tiempo gracias a esta habilidad. Por ejemplo, en esta zona saltamos aquí, activamos la habilidad del teletransporte y como veis nos saltamos toda la parte esta de los NPCs sin mayor complicación. La siguiente es más o menos lo mismo, pero enseñándoos que podemos llegar a este listón de madera de una forma súper fácil y ganar mucho mucho tiempo respecto a nuestros rivales. La tercera que os he puesto como ejemplo es esta de aquí, una que me gusta mucho, que es saltarte todo este foso de lava, más o menos lo mismo, ¿no? Saltamos plancha en el aire y habilidad del teletransporte y todo este foso de lava lo superamos sin mayor complicación. Lástima que me chocara aquí con el tronco. Aquí voy a posar el vídeo porque me gustaría explicaros que esto lo que quería enseñaros es que podemos atravesar un montón de obstáculos con esta habilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es atravesar este tronco con pinchos. Pero ya os lo digo, es un ejemplo. Y ahora, lo que sí que quería parar un momento es, en estas gelatinas, como ya sabéis, una vez estamos dentro, es como que tenemos que estar saltando para superarlas. Es un poco pesado, ¿no?, hacer eso. Pero si tenemos la habilidad del teletransporte, como veis, se pasa sin mayor complicación. Aquí hemos superado uno y aquí vamos a superar el otro. Espero que estos pequeños trucos os ayuden bastante en vuestros juegos y ganéis muchas coronas, ¿no? Vamos con el siguiente. Vale, chicos, hasta aquí el vídeo. Me han quedado muchas cosas por enseñaros, pero no quiero hacer el vídeo demasiado largo porque después la gente no los ve. Así que si has llegado a esta parte del vídeo, lo primero de todo, darte las gracias porque este vídeo me ha costado un buen rato grabarlo, editarlo, etcétera, ¿no? Así que de momento, muchas gracias. Y si de verdad te gusta este contenido, puedo hacer una segunda parte porque creo que me han quedado muchas cosas por explicar. Así que si veo muchos likes, si veo más de 15 likes, si yo creo que soy humilde, haré una segunda parte, ¿vale? Así que si te ha molado, déjate tu like y poco más. Déjame un comentario que siempre te leo. Y si quieres apoyarme de verdad, comparte el vídeo con tus amigos vía Discord, vía lo que tú quieras. Pero compártelo para ayudarme a llegar a más gente. Y estoy muy cerquita de los 10.000 seguidores. Tengo muchas ganas de llegar a esa cifra. Poco más. En un breve estaré en directo. Así que si te quieres pasar, ya sabes. Un fuerte abrazo. Te quiero mucho. Y como siempre digo, ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 ¡Chao!